Hola a todos, bienvenidos a la videoreseña del día de hoy. Mi nombre es Julián Pérez, más conocido como Profeta Loco, y el día de hoy les voy a compartir la videoreseña de Apasionante. La autora es Milenka Peña. Ella es periodista, escritora, conferencista internacional, nominada a un premio Emmy. Conocí a Milenka Peña en el marco del Congreso de Comunicadores Cristianos Coicón. Allí conocí su libro apasionante y miren el eslogan, principios para lograr equilibrio, excelencia y éxito. En este libro se plantea una pregunta de principio a fin. ¿Conoce usted la diferencia de una vida apasionante y una vida apasionada? Con un estilo fresco, espontáneo, elocuente, sencillo, la comunicadora Milenka Peña responde a esa pregunta. Leer apasionante es encontrar una brújula que nos va a conducir por un camino de posibilidades. Vamos a aprender a determinar prioridades, desarrollar los talentos, identificar debilidades, encontrar un equilibrio, tomar decisiones difíciles. Una persona apasionada busca inspiración. Una persona apasionante inspira. Una persona apasionada quiere influencia. Una persona apasionante influye. Una persona apasionada busca algo interesante. Una persona apasionante interesa. Una persona apasionada busca una causa. Una persona apasionante causa una búsqueda. Una persona apasionada persigue ideas. Una persona apasionante persigue ideales. Una persona apasionada se centra en percepciones. Una persona apasionante se centra en principios. Yo concluyo este libro con este pensamiento que se encuentra en la página 52. Diariamente la persona debe desafiar sus limitaciones, sobreponerse a sus miedos, reconocer sus debilidades, cambiar sus hábitos, controlar sus impulsos y poner todo de parte sin desmayar para lograr su objetivo. Pueden encontrar apasionante en su librería más cercana. Edita Grupo Nelson de la editorial Harper Collins. Un abrazo para todos. Nos vemos en la próxima video reseña. Chao.